¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Canal J de Barba. Bueno, en este video vamos a intentar hacerlo en distintas partes porque lo que vamos a hacer es a este capacitor nuevo, capacitor de marcha de un motor eléctrico de un sistema de hidromasaje vamos a soldarle unos chicotes, ya que si vieron el video 1 recuerdan que quedaron dos chicotes en un lugar muy incómodo, entonces lo que vamos a hacer es agregarle dos chicotes que son dos pedacitos de cable de los mismos colores, igual es un capacitor que no tiene polarización, o sea no importa donde va la fase y el neutro recuerden que van separados, estos dos están puenteados, pero en este video lo primero que vamos a hacer es verificarlo, como está, y aclarar algo de este multímetro a ver, vamos a usar para medirlo un pedacito, dos pedacitos de este cable tipo telefónico, ¿por qué? como pueden ver ahí lo conectamos con estos dos cablecitos, usé dos, usé un par telefónico, o sea dos encendemos, ya está el puesto en hasta 200 micro y ven, nos da 13 micro, en realidad este capacitor indica que es de 10, vamos a apagar, indica que es de 16 si pueden verlo, ahí está este multímetro mide un poquito de menos, está descalibrado, eso era lo que quería confirmarles el capacitor es nuevo, ¿se acuerdan que el que saqué daba 1,8? bajísimo estaba ah, se había secado el día eléctrico, se había pinchado, ya saben y en este video además lo que quería agregar era, empecé como excusa, porque yo creo que ya les había comentado que este multímetro está un poquito bajo, es un multímetro genérico chino quería ver si la unit emida y capacidad, porque me dijeron que sí, yo no recuerdo este modelo me parece que no, vamos a revisar bueno, vamos a ver si dice ¿saben que me parece que sí? miren, ahí tiene el simbolito del capacitor la verdad que no lo sabía, pero bueno, agradezco mucho al suscriptor que me lo dijo ponemos el selector en capacidad tenemos que ponerla horizontal para que se vea bien y ahí que dice, faradios así que tiene capacímetro, bien, vamos a medir entonces es autorrango, como pueden ver lo puse en capacitor y mide automáticamente el rango, se cambia solo para tener mejor definición conecté los cables directamente los doblé en la punta, pelados por supuesto los conecté en el conector tengo acá todos los cables, pero es un lío de cables se hace, a ver, ¿y qué está dando? 16,11, quiere decir que está bien bueno, como ya vimos también es una buena forma de haber comprobado que este no funciona bien este multímetro barato y este sí, 16,1 16,1 autorrango microfaradios indica una barbaridad bueno agradezco desde ya al suscriptor que me aclaró que esta pinza amperométrica modelo UT210C tiene capacímetro y en el próximo video como ya les había adelantado vamos a poner este cablecito rojo y negro obviamente estos dos vuelan fue solamente para la comodidad de probarlo estos pares son pares de UTP-45 R, sí, de cable tipo UTP que para la prueba con el multímetro está bien pero no para el funcionamiento continuo obviamente, no son cables para ese uso así que vamos a ver cómo los unimos tenemos los espadines acá cuál sería la mejor forma para ya llevarlo preparado y conectarlo a los dos cables ya que el motor del hidromasaje está muy incómodo entre un bidet y una tapa que tiene todo el habitáculo debajo del hidromasaje así que amigos gracias por ver el video gracias al suscriptor que en este momento no recuerdo el nombre pero él si ve este video lo va a saber y después lo voy a poner en los comentarios y le voy a avisar y como siempre les digo nos vemos en el próximo